expreso del miedo ah ya lo viste que tal snow pierces no tiene madre y así te lo digo si está en netflix está en el mexicano expreso del miedo bueno o sea neta es el cubo pero un tren no pero con acción y el cubo es netamente churrigaresca güey no lo interesante el caso es que con un director coreano este no no bueno es que le estoy confundiendo con la de rey pero es de las de los enfoques muy interesantes el problema es que no tuvo distribución porque los weinstein fueron los que compraron los derechos para distribuir en este continente si la película se hizo en corea para distribución originalmente por allá y el problema es como estos lo compraron fue vamos a editarla y distribuirla como a nosotros nos guste y fue de que oye pero si la vas a reeditar pues como que no nos late siempre lo han hecho desde el paciente inglés siempre lo han hecho o sea tampoco es novedad entonces fue de bueno la vamos a lanzar únicamente para distribución en internet entonces no la lanzaron en cines por eso mucha gente no lo ubicaba pero es no piercer hablamos pero muchos le empezamos ahora sí que le empezamos a ser ruido porque realmente es buenísima y es de si se vuelve a estrenar yo la fui a ver cuando se estrenó aquí pero llegó como seis meses después duró duró como dos semanas pero hace cuenta que la ponen cuando no hay cuando hay una película fuerte o sea hace cuenta que se estrenan avengers y a la siguiente semana se nadie va a ver función a las 10 de la noche en dos salas exactamente pero la neta poca madre no es no piercer mega fan si la pueden ver este que nos debe de estar viendo por allá y también en el vídeo este eso eso lo dijo todos los hechizos de verdad tú también lo leyes mucho es de los que brinca y vampiro fronterizo que por la esa rima creo que es como de dos minutos no vampiro fronterizo que por las noches volverás a pesar de tus hechizos mis nalgas exactamente ese chiste era de cuando iba en primaria pero era de cadenita porque me acuerdo otro era igual el compilado de chistes donde de repente te llega el vampiro y lo que sacan es la cruceta y así de jaja con esa cruz no me vas a hacer nada no pero madras de cuando se usaban los los que hacerse comediantes y como dijo berta siempre alerta pareja como dijo berta siempre alerta no ya le cambió al ya bailó berta es no piensa es la de la que produjo la primera producción o la primera dirección de estuvo como producto bueno no como productor puede estar como productor ejecutivo no estoy muy seguro pero él actúa y es la que salió después de las de captain america y es donde él ya hecho mucho cine independiente chris evans yo creo que tiene con unas sin problema unas 7 8 películas que no los hagamos pendejos o hace superhéroes o así el otro porque la verdad no pegaba y entonces hasta que agarró el café exactamente creo que el 80% de los películas de chris evans son de personas tienen que ver con cómics o personajes con poderes no pues la mitad y la otra mitad con independiente vamos a por eso y es la cuestión porque lo que quiere hacer lo dicho en muchas ocasiones él quiere dirigir pero la cuestión es esa o sea como nadie con nadie lo conoces nadie te va a pelar pero ella demostró que tiene tablas como actor serio como actor comercial la verdad siempre ha sido muy bueno y este creo que estrenó el año pasado en sundance este su primer película la neta no me acuerdo cómo se llamó cómo le fue no me acuerdo eso es lo que me me entonces eso quiere decir que no muy bien probablemente no es que fue el mismo año que se estrenó la de carrochota la de cop car con el director que va a ser la de spider-man entonces y la neta es muy buena por eso es muy fácil que lo haya eclipsado coca 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 es muy buena es una ropa no me suena como película de estalón a patrulleros no es automan esa es otra cosa muy distinta pero suena como la de cop car se me hace como automán concursor que no sé si la han visto si la pueden ver son dos chavitos o sea de como de 10 y 12 años que se roban una patrulla la patrulla es de kevin bacon y kevin bacon es un güey de sus policías pero mala leche que que tiene 6 grados de separación de ellos de todos los demás y a huevo en donde están dame tu ubicación 6 grados 6 grados no sé pero de kevin bacon esa sería una gran película esa sería una gran película perdón te vuelvo un momentito para que todos adelante adelante entonces pero si esta estaría mucho y bueno chequen carrochota o cop car es que si me gusta decirle es muy buena es el director que va a ser la de spider-man la nueva y ahí demuestra que puede dirigir a actores chavitos y la verdad es un thriller de persecución muy bueno que vaya que hay chavitos también en la inclusión del nuevo que todos asumimos que es este carrios porque nuestro chavito de su edad no es el chavito que sale como amigo de maíz morales estaba en inglés como japonés y me llamó las pero es el rumor que dicen que viene maíz morales que alguien en la animada es así pero no pero ya ves que también ya volvieron a revivir el chavito que castearon para sus cómics es el que en los cómics de Ultimate Spider-Man era el chino amigo de maíz morales el gordito o sea que en el que se basaron pues para el personaje pero lo curioso es que para el cast del personaje el chavito no es oriental y nadie ha ranteado ah whitewashing como es whitewashing pues porque nadie lo conoce wey yo creo que pocos se dieron cuenta pero curiosamente es mejor personaje de apoyo en el caso de maíz que Harry Osborn en el caso de Peter ya dejenlo descansar a Harry Osborn si en paz literalmente ya se han muerto varios meses cada tres películas se mueren y se mueren no la verdad sería muy mala idea sacar otra vez a Harry no ya pero si es el chavito que sabe que castearon que era el mejor amigo de maíz morales y ahora va a ser el mejor amigo de Peter Parker eso echa un poco de fuego porque ya ves que también dicen que para la siguiente película están pensando en maíz morales y eso quiero ver en serio después de que gane una la nota de esa película que digan vamos a poner a maíz morales igual si lo ponen pero no con poderes de apoyo o algo podría ser pero y eres los de spider bears y estaría mal no pero estaría mal porque maíz morales es de la edad que Peter Parker era en sus inicios y va también en con cómic y entonces ya no haría el match tendría que estar en primaria acá en lo que esta esta en la red exactamente si haces todo el odyssey probablemente aventarte 10 años con este actor ya esta mas grande y metes a otro chavito y que sea maíz morales y volviendo al punto es que por eso va para la la versión animada que va a ser dirigida por los que hicieron la la animada si es maíz morales ah mira ahí esta entonces ahí tienes a su maíz morales no me estén jodiendo y puede estar muy interesante como escritor por lo menos yo lo sentí 10 veces me acuerdo que Snyder es que Snyder es mas el hype que traia por el corte fouls y por el batman de Dick Grayson del Black Mirror ah claro que si si tu entregas buenas ideas con Dick Grayson en Black Mirror su corte fouls que realmente es muy buena historia que si aporta y enriquece mucho a batman si creo que después de mucho tiempo se necesitaba algo que enriqueciera asi porque vamos a ser honestos no enriquece nada no te aporta nada mas que no estoy diciendo que sea malo no estoy diciendo que te aporte nada nuevo el universo de batman no te aporta nada nada su gran historia de Riddler no existe es una basura es una es un choro que la los idiotas se compraron la historia el hype es la historia definitiva del Riddler la historia definitiva del Riddler la historia definitiva del Joker la historia definitiva de cualque se entiende porque es el New 52 era otro universo ojo mas bien tiene disculpas no no tiene disculpas porque es muy malo honestamente no lo que tiene es la justificación de si estamos reinventando todos los orígenes de todos los superhéroes con los numero 1 del New 52 no pueden ser los mismos villanos que eran antes no es bueno pero se justifica pero Snyder trae el hype de Black Mirror corto fouls y te avientas mas de un año por la madre wey ahora lo que si te esta aportando aqui con esto es un numero y con un pre numero que tecnicamente esta como escrito con Snyder pero no se ve que no el destino es completamente distinto lo que te esta trayendo aca y lo que King promete es la batalla no es la historia mas grande de Batman porque ese es el hype que compraron a Snyder y dice yo no me voy a meter en estos pelos la batalla mas grande que haya tenido Batman cual es la batalla mas grande que pueda tener Batman no es con el Joker porque esas son madrizas antes antes para mi yo insisto lo dijimos yo creo que lo mas grande que es ser enfrentados de board games este el mismo corto fouls y ni siquiera se lo digo pero son batallas en la ciudad completa no realmente eso es lo que yo le asumiria como batalla grande para eso me gusto son batallas amplias pero batalla de Batman cabrona la unica batalla que ha tenido asi y le partio a su madre dos veces de a KG Beasts fue con Superman wey y cuando le parten a KG Beasts no le puede ganar a KG Beasts es guerra es batalla en escala Batman no le gana y el oso que le parte la madre aunque sea con trampas y bien estructurado como lo hubiera hecho Batman es Bane se llama desgaste físico lo que sea necesario tenia gripe no lo olvidemos que es lo que me gusta y nos ha platicado con mi carnalito que lo chido es que a pesar de todo a mi me gustan los villanos de Batman porque son locos mas que meta son pocos los villanos y aparte ciudad gótica es la ciudad de Estados Unidos con mayor educación de todo el mundo wey todos los villanos de batman son doctores al menos a Joker Dr. Freeze Crane Cobble Potés de Varo la Dra. Crincel la Dra. Crincel la Dra. Crincel la Dra. Pamela Ice la Dra. Carlos Crincel todos son doctores estudiar tanto conduce a la loquera no estudien tanto por eso por eso necesitas a alguien tan cabrón como Batman Superman dale 3 madrazos wey pero para vencerlos a los de ciudad gótica wey Batman cabrón nada mas y el argumento que esta de proclamado con el Calenderman el wey en primera lo que me gustó es que sale Bruce Wayne casi todo el tiempo ya de ahí felicidades haciendo ejercicio en una rascación ¿porque? pues porque puedo y chisme y Alfred no lucios no ya metete hace un montón de calor no espérate ahorita que hago quien sabe que cosas tan sencillas que me da gusto volver a hablar y el españolete este Miquel Janine wey Miquel Janine tiene un dibujo de puta madre al menos el que dibuja si porque el titulo lo va a dibujar este no es el no es la misma pareja es que es un numero Finch un numero si porque lo va a dibujar Finch uno y uno se alterna no pues Finch no puede el ritmo que le van a meter pero lo mas curioso es que el Calenderman de repente suelta un polen en el aire quien sabe que es van a envenenar lo detienen al dia siguiente el Calenderman esta como en su primavera al dia siguiente esta acelera su metabolismo lo dicen ¿no? y esta en verano y entonces va adaptándose y se va envejeciendo a los 4 dias el wey renace renace literalmente de su piel y vuelve a salir el Calenderman que cosa tan chinga viste con esa pendejada que cosa tan chinga en ese momento el Calenderman se volvio de poca madre de ser villano chairo de trajecito rojo con la capa de hoja de calendario osea con su hood raro traer todo tatuado los numeros los numeros en rojano eso es nuevo eso lo hacen en The Long Halloween en The Long Halloween en The Long Halloween yo creo que la unica historia donde la han utilizado bien el Calenderman y en el New 52 era el que daba las noticias el Channel 52 ah si y en Arkham City y en Arkham City estarlo visitando cada fiesta el dibujo yo no se el Miquel ya no me encanta pero osea es un tipo John Cassidy todo lo que hizo el Grayson el dibujo de Janine no es como el de McDaniel que esta muy chido pero ya que te acostumbras Janine te gusta en el primer numero voy y dices que bien hechas esta magia que bien hechas esta magia muy simple sin tanta linea sin ponerlos asi Batman Rebels Batman Rebels y el Detective a mi si me gustó me llama la atencion se me hace una buena reestructuracion ok a ver que echarle ojo pero sabemos que la linea mas sólida desde que lo dijimos se ve que no es la de Batman si pavaria pavaria es el unico que ha sobrevivido todos los Superman Superman me llaman la bien Superman yo creo que Jorgens se va a ver bien habito bien bien habito Jorgens Jorgens y fíjate pero Tomasi no Tomasi Tomasi va a escribir nada mas es un titulo pero todo el peso de la familia Superman lo lleva Jorgens si Tomasi Tomasi escribió antes del Reverse ah ok pero osea y obviamente todo lo que agarra Jorgens ahorita ya es asi como que al siguiente nivel al siguiente nivel porque es el mismo Superman que el escribía ah pues entonces si es cierto eso no? que le den otro titulo aparte a Tomasi Tomasi si tiene un titulo pero el mero mero tiene Superman no, Action Comics es Jorgens y neta en esta como no lo dibuja entonces no tiene que decir pero Action no hace que tenga Action es al Luthor si al Luthor y esta chido porque ahí es donde se desmiente lo de que es como el reino Superman porque como el ya sabe que el Superman que él conoce el del Justice League se murió no conoce a Clark White ajá que es lo que hace? llega lo ven las noticias ay es que era mi amigo en la Justice League por eso traigo su logo iba a ser el legado llega Superman se rasura vámonos la madre wey aquí no vas a andar con Superman pinta se pinta mucho se pinta mucho no se pinta mucho no 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 nada